Como parte de su proyección social, la Policía Militar del Orden Público se encuentra apoyando a dos señoras de la tercera edad, quienes viven en extrema pobreza en la colonia Ebenecer de San Pedro Sula. Estamos acá en la colonia Ebenecer del sector de Chamelecón, donde estamos interesados bastante en el caso de Doña Victoria y su hija, que son dos personas de la tercera edad que sí requieren de bastante ayuda porque el caso de ellas es bien especial, dado que la edad y la condición de vida de estas dos personas requiere de que sí realmente le proporcionemos el apoyo que ellas necesitan para poder tener una calidad de vida. Donde se les practicaron diversos exámenes a la señora María Victoria Murillo de 101 años de edad, dando como resultado una enfermedad pulmonar crónica, insuficiencia venosa y desnutrición proteica calórica en segundo grado. Asimismo, su hija Catalina Paz Murillo, de 62 años, es diagnosticada con una cardiopatía congestiva e hipertensión arterial no controlada. Debido a esto, los uniformados han apoyado constantemente con la entrega de víveres y medicamento para que recuperen la salud y puedan aminorar su difícil situación. En comida y alimento, me siento bien buena, alegre, que ellos tengan cuidado de mí, de las dos. Cabe mencionar que las beneficiadas con esta acción de parte de la policía militar expresaron su agradecimiento ya que les han devuelto la fortaleza para poder vivir. Pues yo me rindo gracias a Dios y nuestro señor que me han ayudado con el alimento y con mi salud. Y yo les pido que... estoy agradecida pues con ellos por lo que han estado haciendo con nosotros y no esperaba esto yo, esta ayuda yo con ustedes. Lo único. Y las medicinas también que ellos están puntual también. Y yo agradezco mucho. La Policía Militar del Orden Público continuará brindando su apoyo a estas personas de la tercera edad, ya que son un ejemplo de fortaleza y lucha constante. Para Fuerzas Armadas TV Reporta, Rosibel Moncada. En cámaras, Víctor Pineda.